Vamos a quedar con la gente, rápido. Esto sí que no va a hacer un estropool. ¿Con quién quedamos? Estaban en clase Yukari, no estaba Fuka, Chandalman, Robavicis... No estaba el gabacho, lo cual celebro, acosador, puede que el engominado también estuviera, pero no lo vi... Y más. Creo que el gabacho no estaba esta vez. Así que fastidiaos, chupaos esa. No hay escoba, no hay gabacho. Es el peor día de vuestra vida. Chandalman, que está a punto de darme a Thor. Estaba a cuatro ojos y más gente, probablemente. Y la gente de fuera por la ciudad, los de siempre. Robavicis creo que estaba. Creo que estaba. Vamos a mirar. También estaba, ya digo, acosador. No me acuerdo de qué más gente. Tampoco mucha más. No estaba Fuka. Ya digo, aquí está cuatro ojos y acosador nada más. La misión del casco la he hecho ya. No estaba el casco, no había casco. ¿Qué casco? ¿De qué estáis hablando? Ya digo, Robavicis, Yukari, Chandalman... Y eso. Chandalman. Robavicis. Chandalman. Otro por ahí, antes. Vamos a ir con Chandalman. Que hace mucho que no vemos. El otro día vino a insistirnos, creo. Y hace mucho que no vemos que se ha roto. ¿Qué pasa, poeces? ¿Vas a ir a práctica hoy? Por supuesto. No me la salto nunca jamás. Estoy yendo todos los días. Ridicciosamente, no me ves. Ya que tienes a Natatashi, no me convercas. Y ya iba a ir. Sí, describí dedicación, pero no hay nadie más dedicado que yo. Bueno, vamos para allá. Robavicis demasiado tarde. Cuando lo veamos, por ir robando bicis otra vez. Y esta parte es genérica, pero a veces empieza genérico y luego evoluciona esto. ¿Sientes que tu amistad está creciendo mientras quedas con Kazushi y tu relación podría ser más fuerte pronto? Estúpido Chandalman, dame a Thor. Quiero a Thor. No tengo un interés especial en ver tu historia, no te voy a mentir, pero quiero a Thor. Sobre todo, si es el de las películas de Marvel, con el pelaco rubio ese que me lleva, no puedo esperar. ¡Hola! Bien, hola. Buen trabajo equipo. ¿Cómo vamos? ¿Eh? Últimas noticias. Se acerca la próxima luna llena. Maravilloso. Así seré capaz de decir... Sí, esto me están diciendo lo mismo que ya me decían antes. Cuando está atrapado un enemigo lucha con la mayor fiereza. Es una de las premisas básicas de la guerra. Solo queda una sombra. Estoy seguro que será la batalla más dura hasta ahora, claro. Asegúrate de estar preparado para ella. Todas las batallas son la batalla más dura hasta ahora. Es como funcionan los RPGs. Va escalando para arriba. ¿Cómo puedo ayudarte? Y es que al final suele ser un cabrón. Hablar. No voy a ir a la luz por ahora todavía, así que nada. He oído que Nasuki-chan se ha ido, pero no importa lo lejos que estemos, siempre seríamos amiguitas. Así que estaré bien. ¿Algo más? ¿Nadie? El entrenamiento está yendo genial. Siento que he despertado algo dentro mío. Cuando entreno, pretendo que alguien me está mirando. Bien. Eso parece que me motiva. Sí. Wow, pues parece que habéis olvidado a Shinjiro, pero de repente os ha dado una obsesión así rara. Bueno, tus exámenes han terminado, así que deberíamos centrarnos en el objetivo que nos cierne. Solo queda una sombra. Esta será la pelea final. El destino de la ciudad queda en tus manos. Creo en ti, buena suerte. Fantástico. ¿Alguien más? Fuka ha cambiado. Sí, antes solía ser reservada. Esto sí que me lo dijo ya. Tú. Fuka ha cambiado. Fantástico. Chiquillo. Recibí una... Una... Joder. Mirad las grabaciones, logos y eso. Vimos alguna hace poco. Pero bueno. Ikizuki, que me dijo que lo hice bien y todo eso el otro día, me dijo que lo estaba haciendo bien. Pues para ser un estudiante de escuela elemental. Eso me hizo muy feliz. Bien por ti. Yo voy al váter. Mucho más importante. Ken lo hemos llevado últimamente bastante, ¿no? Sí, ¿no? Era el que más nivel creo que tenía de los aliados. Está el equipo de una forma súper rara. Sí, le dio un cumplido. Le dijo un cumplido. Voy a mirar las grabaciones, pero creo que no debería haber nuevas. Que yo sepa. La última que vimos fue la de Shinjiro. Y porque era literalmente el último momento para verla. Hay una nueva grabación. ¿Por qué nadie me ha dicho nada? Juraría que todos los días te avisaban. O sea, ¿estabas seguro de que te avisaban antes de que hubiera una nueva grabación? Suelo hablar con la gente bastante regularmente. ¿Cómo consigo siempre perderme el día justo en el que me dicen que hay una grabación nueva? Bueno, o he dejado de funcionar la cosa de arriba, pero... Que hay una grabación nueva. ¿Quién será? Yo. No soy yo. Ya sé quién es. Puerta desbloqueada en 92 segundos. Mi tiempo ha mejorado. La temperatura de la superficie del cuerpo es de 98,7 grados. Supongo que será Fahrenheit, porque si no estaríamos ardiendo. No hay fiebre. Esto es cuando... A este ritmo debería recuperarse completamente por la mañana. Esto es cuando estuve yo en el... Tornado... Enfermo. ¿Eso no fue antes que la grabación de Shinjiro debería haber sido? Me están aquí dando un... El cojín que preparé en el congelador no será necesario. Bien. No debería quedarme demasiado tiempo o Yukari-san volverá a echarme la bronca. Y no deberías hablar sola tampoco. Buen trabajo, robot. Todavía quedan cuatro horas y doce minutos hasta la salida del sol. Solo tengo que volver a... A escaparme durante la mañana. A quedarse ahí. Me quedaré vigilándole un poco más. Bien. Fantástico. Espacio personal. Aparece que hay otra grabación. ¿Cuándo? ¿Por qué? Nadie me avisa. Tenemos que cotillear aquí muchísimo, por Dios. Dios, hay grabaciones que deben ser cotilleadas y nadie me dice nada. Qué extraño que la gente no quiera que veamos su vida personal en su ausencia. No he fijado qué fecha. Hubiera sido útil. Esta es... Mitsuru. Solo hay que ver la habitación. ¿Y por qué no? Me he acostumbrado a ir por ahí sin mi... Sin la... La bata del baño, vamos. Últimamente. No es un buen hábito en el que caer. Bueno, no estoy en casa, así que supongo que relajarse un poco no... No hará daño. Tiene una play blanca, ¿no? Es una cosa que teníamos antes que se llamaban DVDs. Que servían para ver DVDs. Esta revista de moda. Vi a Také va comprando una, así que... Debería comprar una para mí misma, pero... O sea, comprarse el... La revista no. El traje de baño o no sé qué mierda que había en la revista. Este traje de una pieza es querido por todos, incluyendo amigos, novios y los amigos de los novios. No, no es un VHS, es definitivamente un DVD. Tiene clase, por Dios. Es definitivamente un DVD. Mirad, la ranura es pequeñica. A lo mejor nos estamos centrando en lo que no teníamos que estarnos centrando en esta escena. Pero vosotros sabréis. Provocativo y aún así prudente. La combinación definitiva. ¿De qué están hablando? Eh... ¿De qué están hablando? No sigo la moda. Usualmente solamente llevo lo que el estilista de la familia elegí para mí. Fantástico. Ropas monas, ¿eh? Bueno, me gustaría probar esta rosa. No es como si pudiera... Conseguirlo o verse bien en ella. No soy como Takeba. Debería tener cuidado de... Recordar la distinción entre ropas que quiero llevar y las ropas que puedo llevar. Se ve que este era un mal hábito. Es una buena forma de coger un resfriado. Vale, bien. Fantástico. ¿Cómo de grandes son los dormitorios? Porque el suyo es... Debería descansar un poco. Tengo que despertarme pronto mañana. Bueno, ¿qué pijama debería llevar hoy? Fantástico. Todo lo de mi sur ha sido de moda, lo cual... Inesperado. Habrá cámaras en el baño, pues a este ritmo, supongo que sí. Pero hay cámaras en las habitaciones de todo el mundo. La grabación termina ahora. Aunque está bien que Mitsuru haya puesto una cámara para sí misma. Cualquiera pensaría que sería la única habitación sin cámara. Ya que es la que evidentemente maneja el cotarro en todo esto. Mejor para nosotros y no también para ella, pero da igual. Vámonos a... Por ahí, por la noche. Es jueves, estará el monje. Y podrá darnos las largas como siempre. Y no aumentar la relación con él. Pero bueno, habrá que intentarlo. Mira otra vez. Uy, mierda. ¿Es posible que...? ¿Tres? Tres ya es mucho. No me puedo creer que haya tres grabaciones. Aunque he visto las grabaciones y ya me había olvidado de todo. No sé por qué. Me he pasado. ¿Jumpei ha tenido grabación? Creo que no. Ahora que lo decís. Pero entonces ya habíamos visto todas las grabaciones. ¡Hay nueva grabación! ¿Quieres ver la grabación? Sí, venga. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo llevo sin ver las grabaciones? No mucho. La de Shinjiro fue hace poco. ¿Comienza la grabación? Ah, Yukari. Esto es durante la... Esto es durante la época del Tornado. Esto es definitivamente durante la época del Tornado. Porque en el Festival Escolar iba a vestirse así esta. Supongo que es todo así. Bienvenido. ¿Estás listo para pedir? El Tornado fue hace tiempo. ¿Cómo me perdió todo esto? Supongo que apesta un poco que el Festival fuera cancelado. Tal vez pueda llevar esto en el dormitorio durante el día. ¿Tú no odiabas eso y decías que no te lo ibas a poner y que te morirías de vergüenza? Pues tengo pruebas ahora mismo en vídeo. ¿Qué pasa, Yukatán? ¿Quiere decir esto que ahora tienes que llamarme señor o maestro? ¿Qué pasa, Yukari? ¿Estás planeando trabajar en la mansión de Mitsuru o algo? Oye, esto creo que está imitando a Fuka. Está imitando a Junpei. Ahora creo que es a Fuka. ¿Qué pasa, Yukari? ¿Ahora planeas trabajar en la mansión de Mitsuru o algo? ¡Ugh! Olvídalo. Ah, olvídalo. No he tenido la oportunidad de volverlo todavía, pero ahora que lo miro es un uniforme, no solamente un traje. ¡Ey! Debería tomar una foto antes de volvérselo a Senpai. A Mitsuru supongo que se lo daría. Yukari-chan, ¿estás ahí? Yukari-chan, ¿estás ahí? Necesito tu ayuda con algo. ¡Suscríbete! Sí, un segundo. Sí, debería... ...meter a Fuka en esto también. No querría ser la única con una foto... ...con este aspecto. Bien, vale, ¿por qué no? Y no le va a parecer extraño en absoluto a Fuka para nada, ¿no? 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 Yukari-chan, ¿esa ropa? Tengo unos cuantos trajes de sobra, si quieres probarte uno también, ¿qué te parece? ¿Por qué tienes varios? Espera un segundo. No te preocupes, solamente... Aguanta un poco, es un poco complicado ponérselo, así que será más rápido si le ayudo. Espera, ¡yukari-chan! ¡Oh! ¡Oh, espera, Yukari-chan! ¡Oh! Vale, bien... No tenemos... ...tiempo que perder para... ...hacerle chantaje a la gente ahora mismo. Parece que ya no hay nuevas grabaciones, gracias a Dios. Eh... No, gracias, pero volveré aquí... ...yo qué sé, mañana y habrá otras cinco, supongo. ¿Cuándo demonios? Vale, pues nada. Ahora sí. Fantástico. Todos locos, vámonos. ¡Ea! Eh, Japón. ¿Cuál es el mensaje que dan aquí? Que... ...se supone que... ...cuando una... ...tía te dice que no le gusta algo, es que en realidad sí que le gusta. ¿Cuál es el mensaje? ¿Es el que deberíamos insistir por si acaso? No vaya a ser que no pidan una orden de alejamiento ni nada por el estilo. ¿No? ¿Tal vez? Ah... Dejémoslo. Pero... ...mensajes... ...que enfrentados un poco. Vamos a ver al monje, por dios. Necesitamos guía espiritual ahora mismo. No me siento cómodo conmigo ahora yo. Porque fue bastante vocal. Yucarico. ¡Uuuh! Me morí de vergüenza, no quiero hacer esto. Esto me parece denigrante. ¡No! ¿No? Ah... Bien. Esto... Monje, monje. Vamos a emborracharnos y olvidar nuestras penas. Es como el capítulo de Friends en el que... Sí, claro. Y las chicas nos gusta... ...pelearnos... O sea, quedar por la noche y hacer fiesta de pijama y pelearnos con las... ...con las almohadas. ¿No hacéis eso? Sí, claro que lo hacemos. Musasu parece que está viviendo para sí mismo. ¿Quieres pasar? Vamos a pasar tiempo con Musasu. De crío, más extraño. Esto será genérico. 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 No genérico. ¡Oh! Ahí estás. Me estoy un poco deprimido hoy, crío. Así que escucha lo que este viejo monje tiene que decirte, ¿vale? Esos críos de ahí abajo. Probablemente tendrán aproximadamente tu edad, ¿eh? Parece que están pasándoselo bien, bebiendo y bailando, ¿no crees? Pero si miras de cerca a sus ojos dicen otra cosa. Apuesto a que vienen aquí para librarse del estrés, pero... Me pregunto si alguno de ellos en realidad lo está pasando bien. El estrés no se irá hasta... Si no te ocupas de su origen. Puedes... Olvidarte de él, pero siempre volverá. Este sitio es más como un refugio para mí que un club. Si esos críos realmente quieren relajarse, deberían... Cambiar la música al Sutra del Corazón. Será alguna cosa de monjes ni idea y... ¡Eh! Hay un micrófono ahí. Traerlo, crío. Les haré... Les recitaré en vivo una lectura del Sutra ese. Eh... ¿Está bien? O no creo que debieras. Eh... ¿Sabes qué? A esa edad no tienen ningún tipo de respeto por la gente mayor ni nada. Y las palizas las dan indiscriminadamente, sea quien sea el objetivo, ¿no? El caso de dar palizas. En Japón no sé, pero... Yo por si acaso ten cuidado. ¿Está bien? O no creo que debieras. Por supuesto, joder. ¿Qué hay que decir? ¿Estás conmigo o estás contra mí, crío? Mostraso se ha enfadado de repente. No simplemente hables, crío. Ve al grano. Eh, olvídalo. Ya no me apetece hacerlo más. Y es demasiado tarde para... Para... Arrepentirse, crío. Para pedir disculpas. ¿Ah? O sea, vuélvete loco. Lele, se el Sutra todo lo que quieras. Eh, tengo un hijo. Está... Es alrededor de... Tiene la misma... Tiene más o menos la misma edad que esos críos de ahí abajo. Cumplirá 21 este año. Si todavía está vivo, quiere decir. Yo le hubiera dado el micrófono. O sea... Si estás por ahí, en un bar, y ves al típico viejo borracho que la lía parda y se pone a hablar con el grupo en el que estés o algo. Dame un micrófono y les voy a leer el Sutra o una poesía o alguna cosa súper espiritual. Sabes que coges el micrófono y se lo das. O sea, a esa edad, entre 15, 18 años y todo eso. Pero vamos, te faltan piernas para ir corriendo a darle el micrófono. A ver qué lía. Solo por verlo. Tal vez estaba pensando en su hijo. Sientes casi una preocupación paternal de parte de Musasu. Entiendes a Musasu un poco mejor. Bien. Fantástico. No, mis temas son en tu cabeza. Les hemos roto una botella de esas de bosca o lo que sea que esté viendo. Y seguramente nos lo tenemos muy bien. Pero tú eres yo, yo soy tú. De bla, 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 bla. Personas de la torre. Nivel 7 del monje. Ya vamos subiendo, no está mal. Y nivel 7, básicamente. Le teníamos que haber dicho que no. A lo mejor para que hubiera subido un poco más por algún motivo, pero... Como para ver que te preocupas por él, pero... Toma. Micrófono. Todo lo que quieras. Lástima que al final no. ¿Crees que está bien? Que dejemos el futuro de este país en sus manos. Bueno, no es como que tenga muchas esperanzas para el futuro de todas formas. Todas las cosas son únicas, sin embargo, no son singulares. ¿Eso me lo dijiste tú o me lo dijo el chiquillo que vive dentro de mí? ¡Oh, lo siento, crío! Ya he terminado de hablar porque... Si me lo dijo el chiquillo dentro de mí, eres un profeta cojonudo. Si no, a lo mejor lo estoy flipando. Vete a casa antes de que se ha demasiado tarde, ¿vale? Nos vemos después. Vámonos. ¿Por qué día del mes vamos? ¿Cuánto falta para la próxima luna llena? ¡Ej! Hola, soy Yuko. ¿Estás ocupado ahora mismo? No estoy ocupado, pero no puedo quedar tampoco el domingo. O sea, que no insistas. ¿Estás libre el próximo domingo? ¿Podríamos hacer algo juntos? ¿O también podríamos no hacerlo? No, es una lástima, tal vez alguna otra vez. He dicho que tenía planes, como siempre. Hola, soy el bebé. Tienes... No, 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 no. No vais. Vale. Ah, sobarla. Todo el mundo echa de menos a Tanaka, el mejor enlace social. Por cierto. Nah, sea mejor que no lo spoile. Nada. Nada de nada. No voy a decir nada. Es mentira. Oh, estamos ya casi en noviembre, por fin. ¡Oh, no! Se acabó el live stream. No... No hay nada más que ver. ¿Por qué eres el único que no puedo saltarme? ¿Por qué? Este es el jefe final. ¡Empecemos! La clase. Adi, Adni, Telagrad, lo que sea. Lo hemos... Lo hemos visto ya varias veces, el crecimiento de la magia, pero ahora... Sí, el avance de la magia, pero ahora estamos a punto de llegar a la época moderna. Todo arte o ciencia se divide en varios subestudios mientras progresa. La magia también fue subdividida alrededor del siglo XVIII. Alguna gente pregonaba sobre morales, sobre la moral, algunos sobre comunicarse con espíritus y esas cosas. Y así en adelante. Hubo un man que fundó la psicología moderna a través de su búsqueda, de sus estudios sobre la hipnosis. Esto también es magia, la habilidad de ver dentro de la mente humana. Todo es magia. Como resultado, los números son magia. El estudio de la mente es magia. Psicología es magia. Matemáticas son magia. Química es magia. Todo magia. ¿Para qué nos molestamos si básicamente es magia? Como resultado de sus estudios en la magia y todas esas mierdas, las escuelas se volvieron más comunes para evitar esto. Perdón, ¿qué? Va da igual. Que se volviera común la magia. Para evitar esto, la magia comenzó a progresar en sociedades secretas. Estoy seguro de que muchos habéis oído los nombres de estas organizaciones. La Orden de la... ¿Rosicrucian? La Orden de la... No sé cuál es la primera. Rosicrucian Order. Ni idea. La Orden Rosicrucian. Estará traducida al español de otro nombre que no sé ahora mismo. Los masones, los illuminati, los... No sé qué mierda es dorada, qué maza. Muchas sociedades todavía están con nosotros hoy en día. Ah, bien. Vamos a entrar en... Fantástico. Los abuelos de la magia moderna son demasiados para contarlos. Por ejemplo, está Eliphas Levi. El hombre que intentó combinar los sistemas antiguos y modernos de magia. Su literatura, la cual tuvo un acercamiento científico que todavía está publicada hoy en día. Era la mierda de magia y eso. Madame Blavatsky fue la mayor maga del siglo XIX y fue una renombrada teóloga, creo que sería. Muchas sociedades mágicas han salido de la sociedad teóloga que ella fundó. Mesmer abrió paso a la psicología con sus estudios de la energía vital. Rudolf Steiner ayudó a... Ayudó a extender el conocimiento de la... Antro... De la... Antropología, tal vez. Algo. También estaba Elister Crowley, por supuesto, el gran mago del siglo XX. Y un tío que me acabo de inventar el nombre, un místico que... Nos enseñó muchos estudios de la cuarta vía, ni puta idea. Todos ellos tienen increíble... Increíble cantidad de conocimiento. ¿Estáis escuchando? ¿No estáis congelados de miedo? Eso espero. Os pondré una prueba. Veamos que como de bien habéis estado prestando atención. No me digas el tío del nombre rojo porque lo he olvidado ya. ¡Equivocaros! Y vuestro signo de zodiaco cambiará. Ah, bien. Vas a hacer que nazca en un día distinto. Sabía que el zodiaco era una puta mentira, pero no hasta ese nivel. ¡Ajajaja! Donai, telegrama, todo como sea. ¿A quién debería coger? Poeces, por supuesto. ¿Quién fue el fundador de la teología mierda esa? Era una tía, no me acuerdo el nombre. Que dio origen a muchas sociedades mágicas. Madame bla 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 bla. Ahí está. ¡Muy bien! Recuerda ser purificado en tus años de mala suerte. Ahora, entonces, las artes mágicas progresaron incluso más allá con el uso práctico. Con el conocimiento se ha extendido por la gente que hemos discutido hoy. Has dado la respuesta correcta. Maravilloso. Esto no ha valido para nada. Vamos a por el casco, por Dios. Y vamos a olvidarnos del pavo este, macho. Una vez cada semana, por lo menos. Es ridículo.